No están como pudiendo disfrutar muchas veces de la adolescencia plena y de las cosas que forman parte de la normalidad en estas etapas. No están como pudiendo funcionar de acuerdo a los parámetros normales, están muy aislados, hay mucha distancia con respecto a los vínculos fraternos, filiales, sociales, familiares, y eso está teniendo un impacto en lo que tiene que ver con la salud mental y con la salud física también. Las escuelas que se están viviendo con esta pandemia, algunas creo que todavía no las hemos podido ver, identificar, y las vamos a conocer en el más largo plazo, pero de alguna forma sí estamos viendo, aquellos técnicos y profesionales que trabajamos en la salud mental, estamos viendo un aumento de algunos problemas que tienen que ver con problemáticas de la salud mental, como problemas de ansiedad, problemas en el humor, depresión, también algunas alteraciones del sueño, y esas condiciones de alguna forma se han agravado en este periodo donde realmente está costando mucho la inserción educativa, la sociabilidad y también los hábitos, las rutinas. Es importante que en este periodo que estamos transitando de mucha incertidumbre y de muchos cambios, tratemos de dar la mayor estabilidad posible a nuestros hijos. Eso tiene que ver con establecer rutinas que tienen que ser claras, como por ejemplo la hora de dormir, la hora de comer, momentos de juego, momentos de actividades compartidas a nivel familiar, intentar estimular todo lo que pueda ser ejercicio físico, ya sea dentro de la casa o al aire libre, y también poder poner en palabras, hablar de las cosas que pasan a nivel del hogar, cuando vemos que alguno de los chicos pueda estar sintiéndose más triste o preocupado, intentar conversarlo, de que podamos entendernos, y si vemos algún motivo de preocupación, intentar solicitar alguna consulta con nuestro médico de cabecera o algún especialista, si fuera necesario. El centro educativo es un área de pertenencia que es muy importante para los niños y para los jóvenes, porque de alguna forma son un lugar que está separado de la casa, pero que permite la contención, el afecto, el cuidado, en un ambiente tranquilo, donde aprenden cosas nuevas, donde empiezan a desarrollar su personalidad y sus vínculos con otros pares, donde realmente es un lugar de sociabilización muy importante, y que de alguna forma, al estar en esta situación de pandemia, actualmente muchos jóvenes no están yendo a los liceos o a los colegios, entonces no están como pudiendo encontrarse, pero sí lo hacen virtualmente. Entonces, de alguna forma, el centro educativo, aunque las escuelas o los liceos están cerrados, ellos sí están presentes, entonces pueden permitir el intercambio y pueden mantenerse en comunicación con los jóvenes y con sus familias, y es muy importante que puedan los niños y los jóvenes sentirse apoyados por los centros educativos, que puedan estar en permanente contacto y coordinación, y también con los padres, para ir pudiendo monitorizar cómo van funcionando, cómo se encuentra ese niño o ese adolescente, cómo se siente, cómo vienen los procesos de educación, de los aprendizajes, y bueno, estimular todo lo que son las áreas sanas, de alguna forma. Si se sienten mal, que busquen ayuda, que busquen otras personas con las que puedan contar y puedan hablar sobre lo que les pasa, que de alguna forma, esta es una situación que lleva mucho tiempo, pero que en algún momento va a ir definiéndose y terminando, y que tenemos que vivirlo y transitarlo de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con la posibilidad de buscar ayuda de alguien si estamos pasando un momento difícil o no nos sentimos bien. Entonces, a veces hablarlo con la familia, con algún amigo, con alguien del centro educativo, y buscar la ayuda de un profesional si realmente hay situaciones donde amerita otro tipo de intervenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!